Sí, 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 aprendí mucho y le agradezco, le agradezco un montón. Aprendí, ¿sabes lo que más aprendí? Lo que es la gente. A vivir con poco, a vivir con lo que uno tiene, a anhelar superarse, pero sin pisar al otro. ¿Y por qué te digo eso? Porque eso lo aprendí de ellos. Los chicos te dieron esa enseñanza, con sus, tal vez, limitaciones físicas, o con sus características especiales. Exacto. Uno aprende todos los días. Claro, ellos, por ejemplo, no sé, uno de ellos está mal y capaz que el día anterior se pelearon, y van y se piden perdón y se ayudan. Que no pasa con nosotros, con los que nos consideramos normales. Exacto. Una vez nos pasó en una carrera, estábamos con manzana, y uno de los nenes se cayó. O sea, iba uno de los míos ganando. Uno de los nenes se cayó, que no era compañero de él, o sea, era de otra escuela. Y el mío se paró y lo levantó. Y perdió la carrera. Pero bueno, va más allá de, uno, y ella se emociona, y está bueno esto de emocionarse, porque uno transmite la emoción. Sí, porque el día que no me emociona es el día que me tengo que ir. Y no, no queremos que te vayas todavía. En algún momento, alguien tiene que seguir, porque uno se va poniendo viejo, y se va poniendo loco, y se va poniendo... ¿Te estás poniendo vieja odiosa? Sí. Sí, preguntaba a las pobres chicas, las tengo locas. Porque las chicas se quejan, y dicen, Andrea, no paras nunca. Y le digo, bueno, hoy podemos, chicas, mañana no sé, y las embalo, y las embalo. Y en ese embalo, también lo charlábamos antes de empezar, y te voy a sacar un poco de las lágrimas, para hablar de la parte fría de los números. Porque no debe ser nada sencillo, porque si uno, como ama de casa también, porque también lo sos, y uno lo es, le cuesta llegar con el peso a fin de mes, me imagino que estar frente a semejante institución, con tantas necesidades, no debe ser amada de casa. No, porque, bueno, viste, yo te contaba recién, nosotros tenemos un convenio con desarrollo social, pero en la parte de discapacidad. Tenemos una beca en la cual tenemos becas para 22 nenes. Tenemos 42. Yo no puedo decir, como, por ejemplo, en otros lugares tienen 22 becas, 22 chicos, y los demás quedan en una espera. En el taller no se puede eso. No, porque no puede dejar un chico afuera, bueno, no puede dejar de comer. Y recién, no, bueno, ahora nos avisaron, pero nosotros habíamos cobrado recién la beca de octubre. Sí, pero la gente, recordarle que los chicos siguen comiendo. Exacto, bueno, hicimos mucho reclamo a través de los distintos talleres, de las distintas asociaciones de discapacidad. Bueno, ahora parece ser que se van a poner al día un poquito. Tampoco va a llegar a... Que no debería negociarse. No, porque aparte es una miseria la que nos dan. Pero no importa, todo sirve, todo ayuda, todo suma. No, porque aparte es una miseria la que nos dan.